Pues de nada te va a servir que te transformes todo y luego después digas, ay no, esto no es lo que yo quería y ya no hay vuelta atrás. Y ya no hay vuelta atrás. En cuanto a estas historias no hay gente famosa que se ha operado y que ha dicho la neta, pues me hubiera gustado no hacerme absolutamente nada. Ajá, o sea, por eso te digo, primero lo de aquí y luego ya acciones con todo lo demás. Yo también me acostumbré a ya no usar filtros, porque sí, o sea, de por sí siento que todavía tengo conflictos con mi cuerpo. Más con mi cuerpo que con mi cara, pero también la cuestión de el visualizar la observación de la gente hacia mí me hace decir, no, pues a lo mejor esta persona que a lo mejor yo tengo un interés de que se acerque a mí, no, de que conectemos de alguna manera, pues está limitando eso a porque está juzgando esta parte de mí. Y entonces voy a hacer algo para no sentir que es que está ese límite, pero luego me pongo a pensar, pues esa persona está haciendo eso porque es su decisión y si lo está haciendo, pues probablemente es lo único que le interese. Y no, o sea, para qué voy a esforzarme en caerle bien a alguien que no sé qué está pensando acerca de mí, que no vaya a completar con lo que soy yo, no cómo me veo. Sí, sí, exacto. O sea, digo, yo por eso también no tengo pareja ni nada, porque digo, si una persona viene a quererte cambiar, o sea, tu forma de ser, o a lo mejor hasta tu forma de vestir, o que te veas físicamente de alguna forma, digo, entonces no te gusta. O sea, ves potencial, sí, para hacer los cambios que tú quieres y decir, ah, esto es ya lo que yo quería, pero no te gusta realmente la persona con la que estás. Tú la quieres transformar, pero no tienes por qué hacerlo. Hay un meme que hace mucho y que era como que una historia así en tres, ¿cómo se dice? Tres escenas, sí, tres escenas. Es que me acordé de la manera que dicen en el teatro, como las etapas, bueno, que dice que pues están el bato en el sillón. Bueno, así me acuerdo yo, ¿no? El bato haciendo algo y la muchacha le decía, no, pues que cortes el cabello. Y ya, lo siguiente, pues, estaba el bato con el que yo corté acá, dejaba fumar, y así lo dejaba fumar, y así pasaban, o sea, no me acuerdo si eran tres o más, pero es bonito que son tres. Y al final dice, no, me voy a ir porque ya no eres la persona a la que me enamoré. Y es como, no mames, estoy haciendo todo por ti, estoy contenta, modificando mi vida, y todavía me dices eso. Creo que es un claro ejemplo de que por más que cambies, pues si a esa persona no le gusta su inicio como tú eres, pues no va a haber nada que le cambie la enfancia. Sí, no, no, yo también por eso digo, la gente que te quiere, te va a querer tal como eres, tu forma de ser, como te ves físicamente, y no te va a querer cambiar nada. Si te quieren cambiar algo, es una gran oportunidad que sí sea válida. O sea, de que, por ejemplo, o que te enseñe, hay mucha gente, digo, que se gusta quedarse como que estancada, como que no tiene motivación de superarse, pero si hay una persona y te dice, oye, mira, es que tienes capacidad para hacer esto, ¿por qué no haces esto? Ah, ok, o sea, le estás abriendo otro panorama de vida para que él se esfuerce y pueda crecer profesionalmente o como persona. Entonces, ahí digo, sí, es válido, para eso, para eso integras personas, ya sea amigos o una pareja, lo que sea, a tu vida, porque te van a aportar y te hacen ver cosas que a lo mejor no veas, pero que te digan, ah, es que no te comportes así, o ah, es que no eres así. Ay, adiós, o sea, no te necesito, no me estás aportando nada. O bueno, ¿por qué? ¿Por qué opinas esto a mí? A lo mejor y me estoy sintiendo atacado en una primera instancia, pero hay una justificación detrás en la cual me va a llevar a ser una mejor persona, al menos en un aspecto de mi vida, ¿no? Ajá, o sea, tío, sí, es para mejorar, sí, o sea, pero sí, es algo físico, algo material o no sé, o sea, no tiene necesidad. O sea, ¿crees que la gente que se junta con alguien por su forma de verse es igual a la gente que se junta con alguien por el aspecto económico? Hay gente que sí, sí, o sea, muchas, siento que muchas personas. O sea, ¿cuál preferirías? ¿De cómo se verás? Ajá, o sea, ¿crees que es lo mismo, crees que es mejor, bueno, mejor, o sea, crees que hay diferencias en algún aspecto o simplemente se basa en lo banal? Ajá, pues es que yo no me vivo ninguna, o sea, es, o sea, es, si me caíste bien o, y me das buena vibra, o sea, es como que, ay, ya ven, mi amigo, que no tengo muchos, precisamente por eso, porque no. Solo conocí, o sea. Sí, o sea, pues sí conozco mucha gente, creo, y creo que pocos los puedes llamar amigos, la verdad, este, hay mucha gente que nomás quiere sacar provecho de algo, o te utiliza para algo, o, no sé, este, por eso, o sea, te das relaciones. Las amistades y todo, siento que ya, este, es muy difícil escogerlas, porque ya ahorita todo es muy, como se dice, eh, pura apariencia, o sea, de que, ay, me he visto así, soy el más guapo, ah, me he visto bien bonito, ay, me he visto tantos seguidores, viajo por el mundo, y que no sé qué, o sea, todo es muy superficial, o sea, ya difícilmente te hace la gente conocer las personas por lo que son. ¡Gracias!